Música Hola, ¿qué hace el epismak y Kirby el Gamer en otro juego? Estamos de nuevo en Starmade Y en Starmade lo primero que vais a ver raro Es que arriba tenemos credits Y tenemos un montón de millones, de quintillones Y es que en el vídeo de hoy lo que os vengo a enseñar Son los tipos de naves que pueda haber, ¿vale? ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, pues en Starmade, como sabéis, es un juego de naves espaciales Que se puede jugar multijugador, etcétera, etcétera Y como en todo juego de naves espaciales Y como en toda película, hay diferentes tipos de naves, ¿no? Hay la típica nave nodrita, que es gigantesca Hay la nave... Que hay un cazador Hay diferentes tipos de naves, no me sé ahora bien explicar Pero digamos que hay todo tipo de naves, ¿no? Hay las naves que son gigantescas y muy poderosas, pero se mueven lento Hay las que son... las de asalto que son rápidas, pero pequeñitas Hay las que son medianas, o sea, hay cruceros, hay fragatas Hay naves nodrizas, hay un montón de tipos de naves, ¿vale? Y en el vídeo de hoy lo que os vengo a enseñar Y es haceros un poquito la idea para intentar explicaros un poco De cómo va este tema, ¿vale? Lo primero, para tener un tipo de naves Te vas a meter en el multijugador y hacer PvP en servidores Antes de nada tienes que tener dinero Eso es obvio, pero... Necesitas tener en cuenta varios factores, ¿vale? Como estás en multijugador, va a haber más jugadores No van a ser solo NPCs Por lo tanto, es posible que haya piratas Piratas reales, que te jodan la nave a propósito ¿Cómo puedes prepararte contra estos piratas? Vale, voy a ponernos un ejemplo Una fragata muy grande, muy grande, muy grande Gigantesca, digamos, que solo tenga una ametralladora de estas de láser No podría hacer nada contra un caza El motivo, porque el caza es más rápido No le daría y el caza podría destrozarlo Sin embargo, si fuera una nave muy grande Acá nodriza, pero tuviera torretas Podría destrozarle porque no tendría que moverse Digamos que es algo muy extraño de explicar Porque dependen muchos factores en esto, ¿no? Pero para que os hagáis una idea Hay naves que, por mucho que sean más grandes que otras Por ejemplo, tienen gran desventaja, ¿no? Os voy a poner un ejemplo Vamos a comprar una nave Porque he metido naves de otra gente dentro del juego, ¿vale? Para comprarse, como veis, son carísimos Y es para que os hagáis una idea, ¿vale? Por ejemplo, la B Catálogo Vamos a comprarnos... Mirad, la Enterprise Todas estas naves son gigantescas, eso te digo, ¿vale? Vamos a abrir la Celestia ¿Vale? Lo primero se va a laguear Es muy posible que esto se laguee muchísimo Y de hecho, el lagueo se está empezando a notar ya Porque estas naves son gigantescas Ahí lo vemos como empieza a aparecer, ¿vale? Es posible que os quedéis flipando con el tamaño de esto Y mi ordenador se está petando ahora mismo Porque os digo que este juego Llega a consumir mucha memoria Sobre todo, muchísima memoria Cuando se spawnean estas naves El juego me llegó a ocupar a mí en total De aproximadamente 8 GB de RAM una vez tranquilamente, ¿vale? Si queréis descargaros naves En la página oficial de StarMade En starmade.com Hay un apartado donde hay barcos Que sube la gente, crean ellos Para que lo podáis descargar, ¿vale? Esta se llama la Celestia Ahora mismo no lo podemos ver bien Porque tenemos que movernos así De una manera lenta hasta llegar a ella Pero para que os hagáis una idea Las dimensiones de esta nave son colosales Son titánicas Las naves, la nave que yo hice es Ínfima, no es nada Absolutamente nada comparado con esto Y lo gracioso es que esta nave Posiblemente digáis Hostia, es muy grande Vale Con deciros que hay naves Que pueden ser 3 veces más grandes Supongo que os lo podré explicar todo Y es que efectivamente Se pueden hacer naves De tamaños Considerablemente grandes Y que bajo mi opinión Son Una O sea, están tarados de la cabeza Porque, ¿qué coño puedo hacer eso? O sea, es que lo Mirad, sí, que esto también Por si no lo visteis El muñecote que manejas tú Cuando juegas es esto Y si veis la cara Esto patética A ver si conseguimos llegar Porque es que no tengo Ni puta idea ni siquiera Donde está la cabina ¿Sabes? Es tan grande esta nave Y es la primera vez que la veo Pero bueno, es para que os hagáis una idea ¿No? Vamos a valorar La... Los... Bueno, las ventajas Y las desventajas De esta nave colosal ¿Vale? Lo primero Ahora mismo creo que voy a... No sé si parar No sé si parar Hasta llegar a la zona Donde se conduce Porque me parece que está cerca Ya, me parece que está por ahí Esto es un helicuerto Me parece Y sí, creo que es eso Así que en cuanto lleguemos Os enseño cuando me ponga el creativo Voy a romper todo esto Porque es que... En serio Que es que... Lo tengo que explicar Porque es algo muy curioso ¿No? O sea Vamos a ver por encima Los tipos de naves que hay Es posible que haga más capítulos de esto Porque es que además Lo voy a ver necesario Hacer más capítulos de esto Porque, o sea Esto es necesario, ¿no? Va a ser muy necesario A ver Yo siento romper la nave El creador de esta pedazo de nave Pero... Tengo que hacerlo Para que se pueda... Ahí está Enter ship core R Vale Estamos en el modo de volar Podemos movernos más rápido ¿Vale? Como podéis ver Esta nave es de una magnitud Titánicamente colosal Gigantesca Infra humanamente grande ¿No? Lo primero ¿Qué ventajas tiene esta nave? Es una nave grande Tiene un montón de escudos Dentro de ella Tiene un montón de generadores Por lo tanto La regeneración de escudo Va a ser mucho más grande De cualquier otra nave pequeña Creo que tiene gran potencia De fuego Tanto en torretas Porque estos son torretas Y las torretas es muy curioso Porque son naves Esto es una nave ¿Vale? Que está unida Por medio de esto Me parece que es Por lo que lo unen Hacia el thruster Y luego todo esto Es potencia de fuego bruta O sea, ya lo veis Son cañones ¿Vale? Son torretas que van a atacar De manera automática al enemigo Luego Tiene todo esto Que es de escudo Que esto le va a dar un escudo De la santa hostia ¿No? La ventaja también De esta nave Que tiene Es que tiene Lo primero Estos son cañones Me parece que son cañones gigantescos Creo que sí Creo que sí Que está todo lleno de cañones Y creo que era desde aquí Desde lo que se conducía Pero bueno Sería fallo mío ¿No? Bueno Tiene un cañón gigantesco En el medio Tiene gran velocidad Porque bueno Todos estos son Son escudos En la parte trasera Estos son generadores Y estos son almacenes de generador Por lo tanto Esta nave potencia No le va a faltar Escudo tampoco Porque tiene gran regeneración Una cosa que es una desventaja O sea Estoy diciendo ventajas Que por ejemplo Es que es grande Tal Tiene mucha velocidad Mucha regeneración de escudo En fin Digamos que tiene Bastante potencia En si la nave ¿No? ¿Cuál es una de las desventajas? Pues ahora mismo No sabría decir Cuál sería una desventaja Para que os voy a engañar Porque este tipo de naves Ahora mismo Mira Estaba aquí el core Me cago en la puta Digamos que Una nave pequeña ¿Vale? Una nave pequeña Si no fuera por las torretas Podría tranquilamente Cargarse esta nave ¿Por qué se podría? Bueno Sería difícil cargarse La tendría que tener Mucha potencia Pero tiene ventaja Una nave pequeña Sobre esta Si no tuviera torretas Porque esta tendría Que maniobrar muchísimo Para poder girar Es que no sé si me explico Porque es bastante difícil De explicar ¿No? Ahora mismo que se ve aquí Lo mejor sería verlo En una batalla con gente Pero ahora mismo No tengo nadie con quien jugar Y los servidores de StarMate Son muy caros Para contratar uno Para jugar con gente Pero para que os hagáis una idea Esta nave Es poderosa Es muy buena esta nave No lo voy a negar Tiene muy buena pinta Tiene mucha potencia de fuego Tiene un montón de escudos Es muy buena Pero tiene una desventaja Muy grande Y es la que os acabo de decir ¿No? Vamos a ver si me puedo subir Me cago en la puta Me he bajado Coño Ahora tengo que volver a entrar Bueno Tiene una desventaja Que es aquella Que al ser tan grande Es bastante difícil de controlar ¿No? Es bastante difícil de controlar Y si vienen un montón De naves pequeñas De piratas Quizás podrían destruirla Las torretas Es lo único que le da mucha ventaja Pero si no fuera por ellas No lo tendría Y ahora voy a parar Para llegar hasta el centro Y enseñaros otra nave más Vale Después de haberos enseñado Esa pedazo de nave Ahora aquí podéis ver Una nave muy muy pequeñita Que es una de las que vienen De default en el juego Que se pueden comprar Y os voy a enseñar Un ejemplo Para explicaros A qué se debería Esa pedazo de nave Con esta ¿Vale? Lo primero Siento deciros Que no voy a poder explicaroslo bien Por el motivo de que No hay nadie dentro Pero es para que os hagáis Una idea más que nada ¿No? Lo primero esta nave Me cago en la puta Que mal hecha que está ¿Y qué entra aquí dentro? ¿Por dónde coño Entra aquí dentro? A ver una portilla Por aquí o algo No hay nada ¿En serio el creador de esta nave? Así que hay Está más oscuro Que los cojones de un grillo Aquí se puede conducir ¿Se puede conducir? Quiero conducir Quiero conducir Vale Enter ship core Vale Vamos a dar a la Espacio Y os voy a enseñar Joder que mal se ve Me cago en su puta madre Bueno da igual Para que os hagáis una idea Mirad Que por cierto Si preguntáis Cómo cambiar la velocidad De esto Ya os lo explicaré En un vídeo también Porque es bastante curioso Mirad Un ejemplo de desventaja De esta nave Es que es tan grande En serio Es que me cago en la puta Se ve todo mal Bueno Os voy a enseñar así Porque me da lo mismo Coño quieta 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 Mira las dimensiones De mi nave Es muy pequeña Mirad las dimensiones De esta Es gigantesca Si no tuviera Las torretas Vale Si no tuviera las torretas Tened en cuenta Que la nave Tendría que girar Lo que no está escrito Y más para que Esa parte de adelante O más bien Esas partes de ahí abajo Creo que es donde están Los láseres Es que ahora mismo No lo sé Es porque estará En algún sitio Tendría que girar La nave entera Y eso se tardaría La hostia santa Y más en girar Cosa que Es una gran desventaja ¿No? Por eso hay gente En la que estas naves nodrizas Les suele poner torretas Y de hecho es una opción Muy inteligente Porque evidentemente Las ponen Porque sería imposible Defenderse de eso ¿No? Ahora os quiero enseñar Otro tipo de nave Que ya que estamos aquí cerca No me hace falta Volver a reiniciar Y ir a la tienda Porque con esta puedo moverme Así que vamos a ir hasta aquí Frena 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 R A ver La tienda con la B Y voy a comprar otra nave Para que la veáis Más que nada Porque os quiero enseñar Los tipos de naves que hay ¿No? De momento estamos enseñando Naves nodrizas Y las pequeñas Y bueno A ver ¿Qué más tenemos? Democles Brigader No sé cuál me he comprado ahora Pero bueno Odín Vamos a comprarnos la Odín Voy Se me va a laguear Lo que no está escrito Y más es que me toca Los huevos de sobremanera Pero es que se laguea muchísimo esto Cárgate Cárgate Si es que ahora mismo Está cargando la nave Vosotros esperad Y está tranquilo Porque la nave cargará El caso es que tarda Mucho Está comprada Vamos A mí que me devuelvan el dinero Si no Bueno Creo que no aparece O bien está tardando mucho No aparece A ver Creo que puedo comprar otra Catálogo Odín Bueno Si me la he comprado Voy Ok Mirad Me acaba de desaparecer el dinero A mí que no me chanen Mi dinero Bueno Pues ahora No carga Pero para que os hagáis una idea Es otra nave De tamaño colosal Esta Pero tiene más bien Forma Forma de barco ¿No? Forma de barco De barco de verdad ¿Vale? Después enseñaros El tipo de nave nodriza Esto no sé Cómo se podría llamar Esto se podría llamar Caza o O no sé Es que hay diferentes Porque depende de los tamaños Y de todo Pero bueno También hay una ¿Vale? También hay una nave Que de estas no tengo ningún ejemplo Pero es para que os hagáis una idea Es la nave De transporte La nave nodriza de transporte Que eso De hecho la miniatura Está hecha con Una nave O sea Con una foto De una nave de esta Que os supongo que pondré Alguna foto A lo largo del vídeo De las naves que no tenga esto Pondré fotos para que lo veáis Y esa nave Digamos que la ventaja que tiene Es que puede llevar un montón de gente dentro ¿Vale? En el multijugador Digamos que tienes una facción Porque puedes tener facciones Pero ¿Cómo decirlo? Tienes facciones Pero va a haber más piratas Y más gente En una de las facciones Cada uno va a tener su nave Si lo haces bien Lógicamente a este juego Se le puede explotar mucho A este sistema Si tienes una nave Aunque sea pequeña O grande Y el líder Por así llamarlo O entre toda la facción Compráis una de estas Que os digo Sin trucos Es muy muy difícil Y es muy difícil de conseguir O sea que El problema son los trucos El problema de este juego Son los trucos Pero Digamos que si consigues Una de esas naves nodrizas Y tu equipo O sea Tus amigos Tenéis más naves pequeñas Podéis utilizar la nave nodriza Con su gran resistencia Que tiene Porque es enorme Podéis utilizarla Para que os lleve A las diferentes partes Del universo Incluso a O sea Incluso a estaciones espaciales De otra gente Y a saltarlo Porque digamos Imaginaos Que viene de repente Una nave nodriza gigantesca A la estación espacial Y de repente De ella empiezan a salir Un montón de estas cosas pequeñitas Claro Dices hostia No será nada Pero digamos que salen Un montón de cosas pequeñitas Pero en gran cantidad Y con un armamento de la hostia Llega un momento En el que se hace Muy difícil Por no decir Imposible de aguantar ¿No? Esos son todos los tipos de naves Que puedes encontrar en este juego Ahora Después de haberos explicado Las naves nodrizas Las naves pequeñas Que son las de asalto Las naves de transporte Creo que luego quedan Los destructores Que son los que utilizan misiles ¿Vale? Ya pondré En la descripción del vídeo Espero encontrar un vídeo Porque me acuerdo De varios vídeos de destructores ¿Vale? Que tiran misiles Y destruyen planetas enteros Y si lo encuentro Pues lo podéis ver en el vídeo Como va a ser Porque es algo que destruye Un planeta entero Ya ves que son grandes los planetas Pues de un solo misil Lo puedes destruir entero Y si disparas un misil A esta nave Digamos que le quitas Escudo gran parte Y destruyes casi toda la nave Sí Hay gran potencia En los destructores Y son bastante difíciles de evitar Pero bueno Luego después de hablar Destructores Naves de asalto pequeñas Estaciones espaciales Naves nodrizas Naves nodrizas de transporte Están las naves nodrizas De vivir Que eso me imagino Como estará en desarrollo Y no hay ningún ejemplo Pero supongo que estará Donde la gente Puede andar por ahí tranquilamente Puede comerciar Con otros jugadores Como el módulo de gravedad No sé Eso supongo que será Con las futuras actualizaciones Del juego Pero de momento Ya he visto Naves Que pueden ser utilizadas Para vivir Así que espero que os haya gustado Este capítulo Hoy explicándoos un poquito Las naves No sé si os haya hecho Un poquito soso Difícil de aguantar O lo que sea Pero de esta manera Os puedo explicar un poquito más La idea de StarMade La idea de los diferentes Tipos de naves que hay Si queréis que haga un tutorial De cualquier cosa O que el juego Ya he visto que os ha gustado Y voy a seguir jugando Porque a mi también me gusta Y voy a seguir enseñándoslo Y si puedo Intentaré buscar un servidor Para jugar Pues lo seguiré subiendo Subo este vídeo Porque me gustaría Explicar los tipos de naves Porque mucha gente Me preguntará ¿Qué nave es mejor? ¿Cómo construyo mi nave? Etcétera, etcétera Os voy a poner En la descripción del vídeo También el link De la página Que ya lo dije Donde podéis descargaros Estas naves Para que os hagáis una idea ¿Vale? Hay tutoriales en Youtube De cómo instalarlo Eso es solo buscarlo Pero yo no voy a hacerlo Porque no sé No os voy a negar Me da un poquito la vara Hacer un tutorial De cómo instalar las naves Es sencillo Simplemente descargaros El ejemplo de la nave Y en el launcher Darle al LOAD O sea, import Importas el archivo de la nave Y ya está Es fácil Luego te vas a la tienda Le das a BDBUY Le das a Catálogo En AVAIBOL Y aquí tienes toda la lista de naves ¿Vale? Los trucos también En la descripción del vídeo Tenéis la página oficial Con los comandos de administrador Que en servidores no funciona No sé que sea el admin O sea que si juegas multijugador Tranquilos que no habrá chetos Y nada Nada más que enseñar Espero que os haya gustado el vídeo Y si tenéis alguna duda O lo que sea Dejadme en los comentarios Que os respondo todo Nos vemos en la próxima Adiós Y un abrazo a todos